Empezó tarde en el cine, pero en poco tiempo ya brillaba con luz propia. No me lo puedo creer. Codeándose con las más grandes estrellas y atreviéndose con papeles de mujeres sensibles, pero de gran fortaleza. Muchas veces implacables y despiadadas. ¿Crees que mi trabajo es fácil? ¿Que es divertido despedir a la gente? Glenn Close cumple 75 años y TCM lo celebra con una selección de películas y una pieza de producción propia sobre su carrera. Siempre se cuenta con que haré lo que es de vida. Glenn Close, la mejor. El sábado, 19 de marzo, en TCM.